En esta ocasión quiero contarles acerca de algunos de los contenidos que trae la última edición de la revista El Empaque y Conversión que ya está circulando y que tiene su portada un tema relativo a los más recientes desarrollos tecnológicos en materiales plásticos para la producción de envases, materiales como resinas o familias de películas que están demostrando cómo la innovación apunta hoy más que nunca a la reducción del consumo energético, a optimizar el uso de la materia prima y por supuesto a mejorar la experiencia de los usuarios. También en esta edición presentamos un caso de éxito que nos cuenta cómo la más grande firma embotelladora de Portugal, Unicer, se armó con tecnología de punta en envase y embalaje para contenedores pequeños, sistemas de llenado para botellas de vidrio y de pasteurización de la firma alemana KHS. Otro de los contenidos que incluye esta edición de nuestra revista es el artículo que describe por qué el software Equinox de ESCO ganó el prestigioso premio a la innovación tecnológica 2014 otorgado por la Flexographic Technical Association. Y para que tanto usted como su empresa continúen a la vanguardia en tecnología, no se pierda nuestro artículo que hace un detallado recorrido por las más recientes soluciones en codificación y marcado de envases, soluciones de inyección continua de tinta para operaciones de alto desempeño o novedades en serialización de botellas con capacidades de trazabilidad. Finalmente, pero no menos importante, quiero destacar nuestro informe de inteligencia de mercados que describe el desempeño de la industria latinoamericana de etiquetas en 2014, un informe desarrollado con base en las respuestas de 110 empresarios de las etiquetas de 15 países de América Latina. Estos son algunos de los contenidos que trae la más reciente edición del empaque y conversión y que hoy quiero invitarlos a leer.